¡Aquí se lo hicieron! ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Tú ya? Os ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Ah? ¿Cómo se ha hecho comienzo? Esas cosas... ¿Es ánimo? ¿Eso es ánimo? ¿No entran te pasas quedas con el microputario? y ah y y y y se va a dejar de salir no se mueve sentarte como si no puedo ir a caminar se puede ir a caminar se puede ser de una vez caminando para caminar y a este y en se puede ser no se puede ser vamos 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 Gracias. 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 Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. ¿Cuál es? ¿Se puede, mi nina? ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡Vamos, Bolivia! ¡Bolivia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Origan! 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 Vamos, Bolivia. ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Las dos un! ¡Gracias! 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 Bienvenidos a los senador Bruno Costando. ¡Gracias! ¡Gracias! Senador Carlos de Norola Haga nos ha dado ¡Bravo, Brasil! ¡Bravo! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Thank you Thank you Gracias por ver el video Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thank you 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Con su celular está él? ¿Qué pasó? ¿Con su celular está? ¿Es igual que tu equipo? ¿Pero de qué lugar es él? ¿Qué es el motor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? No, le dices... ...el agua y yo, la chompa de la mamá. Y mi voz se lo sabe. ¡Gracias! 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 ¿Te imaginas que el señor aquí en general le pregunté a guacuí, guanano? ¡Gracias! 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 ... Gracias. 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 Gracias.